Música Pisa de cuerpo presente, está restando en la iglesia Al que murió por la espalda, el siempre mató en defensa No quiso ir a su madre, cuando le dijo no vayas Y han respetado la frente, pero te buscan la espalda Y hasta del cuarto tendido, en el camino a aquel baile Cayó en la fior emboscada, como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo, y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron, que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo, y es que por desobediente También dicen que los ojos, de aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas, como si estuviera vivo Dicen que con su pistola, lo santificó muchas veces Luego la llenó de sangre, y juró vengar su muerte Con razón era valiente, en eso heredó a su madre Ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle Música Música Música